El consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, visitó ayer junto a los directores generales varias bodegas de Valderrobres, Cretas y Lledó. Los bodegueros reclaman que la Indicación Protegida de Calidad Vinos del Bajo Aragón se transforme en una denominación de origen protegida. Así se transmitió ayer durante la visita que la cúpula de la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón llevó a cabo a estas bodegas. Además, bodegueros y cooperativistas pusieron de manifiesto su interés porque el Gobierno de Aragón respalde la declaración del actual IGP en la denominación de origen. La obtención de la dicha denominación posicionaría a los vinos bajoaragoneses en el mapa y abrirá la puerta a su comercialización y exportación en un mercado con una gran competencia. Lo que nos han planteado es el interés que tienen y la necesidad de que la IGP, la Indicación Geográfica Protegida de Vinos del Bajo Aragón, sea una denominación de origen. Es una demanda que yo entiendo y además comparto porque efectivamente en el mundo del vino las denominaciones de origen es el referente de calidad que desde luego hemos tenido también y he tenido la oportunidad de comprobar que los vinos que se están produciendo merecen. La última de las visitas tuvo lugar en Bodegas Crial de Lledó. La comitiva tuvo oportunidad de recorrer las instalaciones y ver de primera mano parte de los viñedos de esta bodega familiar con décadas de historia. El enólogo de Bodegas Crial, Carlos Alvesa, fue el encargado de explicar a los asistentes todo el proceso de elaboración de sus caldos que, de igual modo, tuvieron oportunidad de degustar al final del recorrido. Para nosotros, ver al consejero y a toda la gente que estamos viendo aquí en la bodega supone el compromiso de esta gente con nuestra bodega y con nuestro territorio. Necesitamos gente comprometida, gente que quiera luchar por el territorio, que quiera trabajar. Esto que están haciendo estos señores es trabajo, pero trabajo a pie de calle. Durante la visita a la comarca del Matarraña, el consejero mostró de igual modo su respaldo al programa piloto de recogida selectiva de residuos porta a porta.